el conito se me estaba olvidando el conito campeones pues aquí está bueno pues saludo campeones saludo hoy nada más es que estoy emocionado acabo de hacer mi tarea este saludos campeones y campeonas sirenas y tarzanes mi nombre es gustavo parra distribuidor independiente de los productos herbalife ya con 55 años de edad y me siento de maravilla con los productos herbalife y el día de hoy como la gente me sigue preguntando especialmente terminando de entrenar tanto para hombres y mujeres cuál es la proteína correcta que pueden tomar para que no estén en deficiencia bueno pues te voy a compartir el licuado recuperador muy pero muy pero muy básico que lo puede tomar hombres y mujeres sin ningún problema es lo que nos funciona en el team parra mi organización y mucha gente le ha funcionado bastante bastante bien generalmente una mujer ya después de 90 gramos de proteína al día está muy bien o sea que por comida más o menos son como 30 gramos en este caso le vamos a poner dos medidas del reveal strength que son 24 gramos de proteína y dos medidas de la fórmula 1 sport que son 9 gramos ahí serían 33 gramos que estarías perfecta damita por si estás viendo este vídeo entonces serían dos de fórmula 2 de reveal strength con dos de fórmula 1 sport y quedarías perfecta terminando de hacer cualquier actividad física sale bueno pues ahí está entonces como acabo de terminar de hacer mi ejercicio y generalmente dentro de la siguiente media hora tómate tu licuado recuperador para que para que no pierdas músculo para que mantengas el músculo y para que cuando estés descansando tu músculo realmente crezca sale entonces que le vamos a poner dos de la fórmula 1 sport que dos medidas nos dan 9 gramos de proteína ya estamos a junio 2023 dos medidas de la fórmula 1 sport que son 114 micronutrientes come desde el pelo hasta las uñas de tus pies y acuérdate que esta proteína es un replace milk reemplaza una comida pero como tenemos 650 músculos y 206 huesos entonces también tienes que dar la de comer a tus músculos ok y por eso le vamos a poner dos medidas del reveal strength proteína especialmente para construir nuevo músculo entonces mira le ponemos una medida la echamos aquí y le ponemos la otra medida que nos dan 24 gramos de proteína dos medidas más 9 33 y ahí está ya tu ingesta perfecta para que no pierdas músculo y entonces si estés usando el ejercicio para construir y no para destruir porque si tomas menos proteína de la que gastas vas a empezar a destruir tu músculo y lo vas a empezar a perder a estar muy muy este pues quizá fuerte pero chiquita delgadita y lo que quieres es embarnizar un poquito no tonificar el músculo entonces mira ahí está no ocupamos ni licuadora recuerda que estos vídeos es únicamente para que te inspires para si gustas lo intentes pero si algo ya está funcionando para ti no lo cambies si tienes un personal trainer y te dice algo diferente hazlo todos tienen la razón acuérdate al final lo que importa son los resultados y pues a nosotros nos está dando muy buen resultado esta combinación mínima de 2 de rebuild strength y 2 de fórmula 1 sport terminando de hacer ejercicio y la verdad los resultados pues este son muy buenos porque al hacer la evaluación electrónica el músculo se mantiene y sube entonces este licuado recuperador es terminando de hacer cualquier actividad física no dejes pasar más de media hora y te lo tomas 2 de rebel strength y 2 de fórmula 1 sport y mira queda pero si a el agua aquí son más o menos como unas 10 a 12 onzas de agua y mira no queda ni muy espeso ni queda muy delgadito muy así le puedes poner hasta la botellita de 16 onzas tú tú verás pero aquí son como unas 12 onzas de agua salucita de la buena no queda muy bien mmm 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 y listo pues bueno pues ahí está campeón, campeona sirena Tarzán ya tengo como te decía 52 años mi pasión es el ejercicio de la nutrición si quieres yo te puedo ayudar a tonificar tu cuerpo mándame un mensaje por Facebook hacemos una cita te hago tu evaluación te doy muestras de producto gratis especialmente de energía que les encanta y vamos por tu cuerpo fit vamos por tu resultado vamos a mejorar tu salud vamos a que nunca es tarde para que logres tu mejor versión y a mí me apasiona lo que hago yo te puedo ayudar no lo dudes llámame y estoy para servirte y como siempre lo digo cuida mucho tu salud porque el día que perdemos la salud lo hemos perdido todo tu salud tu nutrición tu ejercicio no tienen precio y no son negociables porque todo lo que sea para ti no tiene precio y tú te mereces lo mejor si se puede éxitos chau 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 chau